Seguimos con Facebook y vamos a hablar ahora de gente a la que no agregarías a tu Facebook ni en broma, ¿eh? Pero porque sería una broma de mal gusto. Pues a Patricia. ¿A Patricia qué? ¿Qué dices? Que sí, Miki, que en el Facebook este agregué a Patricia hace mucho tiempo y le dije que a ver si un día me dejaba un mensaje en el muro. Ya verás tú. A ver, ¿qué pasó? Bueno, pues que la tía cogió y me hizo un graffiti en la fachada de mi edificio que ponía Guapa, aquí te dejo el mensaje que me pediste. Un beso, Patricia. Ay, qué loca está nuestra patria. Sí, sí, pero con la tontería, la de Rama, para volver a pintar todo el edificio la tuve que pagar yo sola. ¿Y eso? Pero vamos a ver, ¿cómo sabían que el mensaje era para ti? Pues porque en el tejado hizo otro graffiti la tía que ponía, el mensaje de antes era para Berta Collado, que vive en el cuarto C de Alemania. ¿Qué te parece? Ay, esta patria, si es que hay que quererla.